Hey que pasa gente, aquí en Ivor y estamos en la tercera parte de Dark Souls 3 Y bueno, primero ya debería verse bien Porque bueno, fue un problema, o sea, me vi trate lo que me fallaba Básicamente Bueno, antes de empezar, dar las gracias a todos los que visteis el primero y el segundo capítulo Y habéis apoyado el vídeo Y con ello el canal también Así que muchísimas gracias Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser primeramente conseguir unos objetos y un arma Pero el arma es dificilidad de conseguir Así que bueno, tenemos que esperar a que se vaya disipando la niebla Para que nos deje irnos Venga Déjame irme Ahí bien Vale, tenéis que ir por aquí A ver, perdón, el camino de arriba Creo que ahí hay un objeto Ah Vamos a ver estas escaleras y preparaos Esto es difícil Voy a morir todo tres veces Vamos a ver como ya he visto me te he sangrado y es mejor esquivarle ahí, ahí bien lo hemos matado ah, la cosa es que no nos da el objeto vale pues finalmente ahora poder tener esos objetos vamos a tener que reiniciar vamos seguro, así que ahora volvemos ahora estamos cargando partida a ver si está el objeto y a ver, yo espero que sí porque el arma me vendría bien ahí estás Uchigatana el adorno de maestro y el bracero de maestro la Uchigatana mismo no la podemos usar creo creo no, no podemos porque no tenemos suficiente de estereza de estereza tenemos 12 vale, eso se puede solucionar a ver a ver si encuentro objeto ahora es gran hecho ahora cuenta vamos va 1200, no está mal en esta parte vamos a conseguir algunos objetillos, a ver, vamos a lanzar también, ya está pero para ello tenemos que subir un poco no, no, nueve cuatro minutos y seis tenemos ya la experiencia, como la perdamos, me muerde serio porque bueno, a ver, vamos como que de esos cuatro mil me retiro de verdad vengan he muerto encima aquí al lado, ya saliendo por la cadera ahí bien, otro menos aquí hay un objeto asco asco y creo que es que había otro producido por un perro no, todo el objeto bolsa de regreso bolsa de regreso bolsa de regreso nos lleva a la última guerra usada así que es muy útil bueno ok, vamos a tener que volver hacia atrás pues donde está la puerta del jefe pues por ahí tenemos que ir a por el demonio de titanita que estaba en en el tutorial lo que pasa es que con la actividad que tenemos voy a ir corriendo no es más que ahora lo siguen ven veamos esto se lo digo, ahora mismo con la lanza nos va a costar matarlo pero bueno no pacha nada en el caso de que no podamos a ver que vengan todos no pacha nada bueno, nada para estar vale vamos a ponernos Está por aquí ¿no? Ya me perdí, si está por aquí, vale, y nada, y por ahí, vale. Un buen momento, no nos dieron ninguna espada, ¿no? Vale, pues, básicamente, tenéis que ir esquivándole todo lo que podáis e ir pegándole por los lados. Y ahora, que va a lanzarse, no, ah, ya no te lanzas. Bueno, eso no me lo podí decir. Vale, a ver, ¿qué quieres hacer ahora? Bien. Ah, bien. Más. 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 Bien. No me fijas. No me fijas ahora enemigo ahora. Más. Más. Bueno, eso es más o menos como va, ¿no? Más que la experiencia nos hace falta. Que cagada, por confiarme, se ha pasado por ser Night War, como dice mi amigo, vale, de todas maneras no tengo nada asi de equipo que sea, los dos quitar igual, pero, ah vale, si, no tengo flecha y tengo virotes, solo tengo 8 virotes, que bien no lo va a pasar, venga, que va, no, no, venga, vamos con la vida que tengo, nada, no puedo, lo primero recuperar las almas, si no, estamos jodidos, si onda rapido. Que puta mierda, vamos a ir con la lanza. Venga, vamos. Ah, es que el cabono se eche para el lado. Bien, ahora hace otro, vale. Ah, que, no, no se ha cubierto, claro. Venga. Venga. Ah. Si. No Si venga, ahora si hay que ponerlo, vamos a ver, como la titanita hay 4000 de experiencia y nos hacían falta, además aquí, por si acaso, alma de mejor desconocida, ok, vale, como ya tengo lo que quiero, vamos a usar esto ahí, quiero ir, nos han tenido el enlace y ahora con 8000 puntos que tenemos chicos vamos a subirnos la destreza y con los chingatan vamos a tener en el caso en el caso de las armas machetas para Edli, así que venga rápido, vamos a hablar con la tía, 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 ser triste, eh, aquí estás Bienvenido, hostia. Muy bien, entonces, Tukhaken. Bienvenido, hostia. Muy bien, entonces, Tukhaken. Bienvenido. Adiós, Russian. A ver, un momento. Giramos bien, ¿no? Vamos a girar el nuestro y vamos a poner la buchilla. Seguimos girando bien, vale. Estuve pensando en repartir los frascos, pero nos viene mejor tener por lo menos uno de estos. así que bueno cuando haya necesario lo usaré así que me lo voy a dejar ahí puesto bueno a ver tenemos que ir ahora al último punto a la torre del muro lo digo no he avanzado nada de que la quiera hacer según vaya aprendiendo yo porque si no Dios mío podría hacer como el de Dark Souls 1 que fue, miré un poco como jugaba mi amigo y me hizo una abuil y ya me pasa el juego también fue un poco de potra pero no me voy a contaros tengo que aprender a comentar mejor seguro bueno, quiero terminar el juego habiendo muerto el número mínimo es decir, habiendo muerto lo mínimo posible y aquí está la primera prueba la primera prueba de verdad ya estáis viendo que va mejor que alanza menos alcance pero somos más rápidos venga, ahí adelantamos venga tú a la vuelta de esta a la vuelta de esta venga pero una cagada muy bonita a la vuelta de esta a ver si no se vaya a gozar algo que todo ha sido forno en este momento nada más por eso no he gastado más pues no quiero malgastar la pirmenta vamos a dejar que se vaya ya porque no voy a tomar lo de que que aquí veo uno chéreo chéreo jajadizo ahora no lo he enseñado bueno ya la siguiente guerra la lo he enseñado porque si no voy a perder puntos me caí por aquí llegué lejos a ver porque también me caí por aquí por ahí venga almohrana aquí tiene este y este mola un montón es decir se ve muy chulo y parece que mete vale esa puerta se podrá abrir cerrado vale voy por ahí así objetos no 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 hay no 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 hay no hay nada vamos uy a ver ahora a ver un rompemayo vamos a ir con mucho cuidado va cerrado y no nos va a dejar aunque se interactuar con él no vale 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 ok nada si muy bien me gasto todo esto solo eh corriido de humana ahí perfecto ahora nos falta lanza o eso ah vale ese bicho ya no lo va a aparecer que antes se podían farmear ok 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 hay un objeto que me lo puedo dar cuenta eso a ver voy a encender a la negra Me he volado. Aquí nada. Eh, hostia, ha vuelto a ser el gordo, tío. Vale. Bueno, me he ido pero estoy volteado por el otro lado. Ya que lo ustedes no lo hicimos, yo no me he ido por los caminos, me jodos. Me abrí en cabeta y nada más. Eh, un tío. Bueno, pillado el lanzador aquí, como que, ahí va. Están morradas. Venga, no resulta nada, ok. Pizarro el escudo. ¿Veis? A ver si pones cosas que voy a dejar atrás. Tiene nada. A ver si pones no bien. Vale. Vale, te acuerdas. Vamos a poner tu canita. Mucho rizo. Y por aquí nada más, ¿no? Vale. Me voy a decir que lo han hecho, pero es que no lo he hecho, eh. No es raro. Pero bueno, mejor que nada. Vale, por ahí hay camino. A ver, me para antes. Quiero ir abajo. Voy a por aquí. Si voy a bajar. Vale, pues si era un Mimic, me salvaba. Escudo del aire de plata. Eh, este es mejor. Defiende menos contra otro elemento. Pero... Tengo más difíciles. Una. Ah, bueno. Una cosa que se me olvidó hacer. Y siento hacerla ahora. Es que saltar estaba en el joystick. Y tiene que ser la B, pero bueno. Que sea... Bueno, no mejor por el sentido, pero para ti. La B, más normal. Sí, bueno. La caja estaba aquí, ¿no? No sé. Sí, bueno. La caja estaba aquí, ¿no? No sé. ¿Será? Venga. Sí, sí. Ah, mierda. Me he quedado seguido. Ah, mierda. Me he quedado seguido. Otra vez. Rápido. Vale. Vale. No sé si la Uchigatada tiene menos... Menor... Menor... Menor terrabilidad. O... Oh, ese es un lado... Pesado, ¿eh? Por aquí. Perfecto. Vale, es un barril de explosivo. Se va alquilin nada más. ¿Por qué quiero conseguir la llave? Ah, vale, lo que suena pesado es el tío ese. Experimento de Vestus. ¡Olé! Puedo mejorarlo. Eh, hostia, no estaba cubierto. Ah, vale, no, no, que me he dado por el lado. ¿De dónde salió el perro? ¿De dónde salió el perro? Bueno, pues nada. Diez. Eso sí, estoy durando en esta parte, eh. Venga, vamos. Pero, ¿eh? Básul, hay que brincar una KITT, hay que ver una carrera. O algo. Voy a bajarla por debajo... Voy a bajarla por debajo. Voy a bajarla por debajo. Vale, me voy a recargar de la encamina... Si, si, lo digo si, me he ido. Si me lo queréis decir. No, no. Hostia, que estoy en el lancero otra vez. No, no, no. No, no. ¿Qué? No. 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 No, no. 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 la cara de mierda, si, 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 venga. Pues ya me vas a disparar a tu puta, a ver. Payaso, mierda, pues nada. No voy, no puedo ir. Asco, hostia. Venga, voy a ir rápido. Aquí es donde me mate. Ahí está el fuego. Venga. Joder macho, me ha dejado crujir Vamos a caer, somos manigas Joder, no es sirene Está tomado esto Venga, perfecto ¿No puede caer uno de estos que golpean al restaurar a estos o que? ¡Hostia! ¡Qué cagada! ¡Dios! ¡Pero no! ¡No había visto! ¡Se me ha caído! ¡En serio! ¡Dios! Me voy a tirar las carreas para abajo Pues nada, voy corriendo Sí, esta vez va a ser un poco más largo de lo normal Así que, no os preocupéis No, mira, vamos hasta uno Es que no sé si es una oscura o no Ah, sí Te restauré hacer agua ¡Vamos! 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 no estoy enciendos no, cabrón, me quería dispararse a Mele no se que hay otro detrás, cabrón ya uno menos vamos a ir rápido eh, tenemos falta otra vez a ram, cero no, si no 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 Se vende no se cura, tío. ¡Ahhh! 11... o 12, va a ver. 12 creo. Joder... De verdad... Estoy que empezando a beber un poquito. ¡Ahhh! Te me ha dado con lo que ha hecho, por lo que os lo digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No jodas que va a subir y todo Ah no, esto que estoy aquí abajo El perro va a ser malincho No, vale, listo, ¿entendéis? Bueno, venga Siguiente A tocar el de la alabarda Que el de la alabarda se va hacia abajo Ah, vale, aquí hay un perro también, joder Por lo menos, joder Ahí, tú tienes una de esas alabezas Bien, ¿y tú le tienes? Bien, 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 bien La celda estaba volviendo por donde hemos venido Y bajando al último nivel De donde está el caballero Sí, ahora sí Así que acabamos Venga, venga, venga Creo que no la conseguiría Digo, voy De todas maneras De todas maneras Ya hemos vencido al caballero Ah no, el caballero no es el caballero No sé, fue el nombre Vale, nos faltaría por matar al caballero Pero como estamos en el nivel inferior Solo tenemos que bajar otro Así que así está Perere Ahora para que me mates Vamos Vamos, esto es para dentro, boludo Ni me lo pienso Vale Pues aquí Tiene que haber una escalera Ahí está Me encantó la alabarda Y le he colado el sacrado Eh, puedo probar Aunque la celda es la que está abajo Sí, porque ha hecho el ascensor Bueno, es un ascensor Y ahí está la celda Por aquí hay enemigos, ¿no? Sí, este Ah, tú no eres guardia, ¿verdad? No, no, no vienes desde... No, no Vienes desde muy lejos Y a jugar por la campana Debes ser uno de esos latentes Increíble Increíble Si eso es cierto Entonces tengo que pedirte un favor Bajo el gran muro Hay un pequeño pueblo mohoso No es el hogar de ningún señor Solo un asentamiento De los muertos muy antiguos Hay una vieja vieja Loretta Hay una vieja vieja Loretta Por favor Le dame este anillo Por favor, dale este anillo No me pregunto por la caridad En realidad, si lo haces para mí Estoy seguro de que te repito De una especie Mira, quizás ser una especie Pero tengo más sabiduría Que la mayoría de la realidad ¿Qué dices entonces? ¿Entonces qué dices? Conceder petición Muy bien Muy bien Te pongo muy fe en ti Soy Greirat Del asentamiento de los muertos Y prometo ayudarte Dile este anillo a la Loretta En la base de la caja Haz tu parte Y... Yo haré la mía La anillo de la Grima Azul La anillo de la Grima Azul La anillo de la Grima Azul era Uno que potenciaba la baje, ¿no? De año De mientras me lo pongo Vale Pues 51 Unos 10 y 15 minutos más voy a estar Así que... vamos Vamos a subir un nivel Y ahora vamos a ir por el otro lado Es decir... A ver... Por aquí Vale, lo que digo es... Ir por aquí Por donde el lancero y demás Y... Y... En vez de ir por aquí abajo Que ya no hay nada Tirar... Tirar hacia la derecha Que creo que había algo Tengo que ir por aquí Yo creo que estoy buscando el siguiente jefe De todas maneras Vamos a llegar aquí abajo De donde estaba el... El gigante ese De donde estaba el... Así que no hay que preocuparse Así que ahí tiene que preocuparse Vamos, 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 vamos Venga... Ezi por ahí. Vale, por ahí no voy a dar un golpe de esto. Má en verran que en la... Vaf... Má oon kuranas ya poco ha... Vquis... ah miro de acá, no fue ah miro de acá, no fue ah miro de acá, no fue ah, bueno, pues ya está, uno me pega y el otro con hitboxen, ¿no? bien muy bien, pues voy a coger entonces el atajo y llego directamente al gordo, ¿no? si para el atajo era, a ver, viajar, ya está era un muro de Lotric si, tenía que tirar por donde fuimos con Dan tiraba la cara abajo y entra en el ascensor volvió a matar al gordo hijo de puta anillo de oración, anillo de oración con el dato de la suma sacerdotisa, aumenta la fe el otro, eh, el Lotric este es muy... a ver es que por aquí no hay otro entonces pero aquí en verdad es fácil perder por aquí, eh le echa por ahí le echa por ahí vale vale no hay otro venga, vamos venga, vamos a ver, aquí hay un objeto ¡Vamos allá! Tengo nada así... Oh mira la resina. Hostia ese y los cuchillos. No, tengo que quitar más cosillas porque si no no podíamos robar a mi. Llevamos mucha mierda encima ya. Pero a ver, ¿dónde está el pez? Ya está, a la mierda se lo digo. A ver los carritos por aquí que hay. Objeto. Ah vale, está el objeto que hemos desde ahí arriba. Oh, mira... Oh, mira... Oh, mira... Oh, mira... Oh, mira... Cuando se cae... Objeto. Voy a la fuerza un par de alcalde. ahí hay un choque doble pues vamos a ver vale bueno aquí tiene que haber, aparte del objeto este que he visto aquí que ya miro un estoque, mola tiene que haber mas puertas, mas pasillos básicamente y por aquí es por donde entramos aquella vez y por ahí por donde salimos, pero no hay un tercer camino mi señor así que, tiene que haber algún camino vale, si juegue, si hay algún camino vale, aquí hay un objeto muy bien ufff se olvidó que aún quedas extrema para no ver ya tuve una aquí, campeón vale, se puede bajar hay otro vino por ahí, otro delante vamos a dar vino por aquí no 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 ten no 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 ni ni no ni ni no ni A ver, este caballero parece distinto. Hostia, vale, me hablo enemigo de estos, son unos que están más dopados que ya vienen los dos. A ver... A ver... Uy... Hostia puta... No me, en serio, se pasa entre el pueblo. Tendré que me emitir la sabonita, la sabonita a la resina, para poder hacerle daño o más daño. Me quedan... Tres. Voy a usar una cuando llegue a él. Y voy a pasar de gigantón ese y demás. Y ya está. Hostia, le creo que se ha ganado pero no son muertos. Gran hacha. Juego. Ahora. A ver, cuando vayáis... A salir de aquí, como a lo mejor morís. O encontréis otro camino. Lo que tenéis que hacer es... Y se va arriba. Ahorrais tiempo. Venga. Venga, venga los demás. Venga, venga los demás. Venga, vamos. Me he perdido. Vale. Bien. Vamos. Vamos. me voy a gastar algo puta madre me siento obligado a gastar eso tengo un montón que te accederá me encanta el que hacen mola mola vale estoy ya preparado después de todo no 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 ese momento en el que te das cuenta de que tu enemigo puede matarte de un golpe pero dios es que no es típica ahí si un último intento en serio que se ya como bueno pues me meto esto y te mato ah bueno ufff no 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 estamos, para que se nos ocurra una vez. Me he gato vendido. Yo de aquí muerto no he dado esto, ¿no? Me lo voy a llevar para arriba. Se siguen por aquí. De hecho por acá viene el otro. Yo estar ahí no veo nada. A veces porque te acerco. Vale. Es. Vale. 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 este es un digno rival se me ocurre otra cosa ahí hay un caballero pero desde ahí con el arco le puedo dar yo uso el arco vamos a ponernos copiamente el arco ¿cuántas flechas tenemos? 10 bueno, no es que os vayan a botar la base de flechas supone que este tiene como un, como se llama, es malo, si si es decir, esta, esta ¿no llega? ah, no, le hace a uno ¿qué? hostia, no, no, que me va a gastar un... ah, yo creo que se le graban, serio ufff ahhh 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 ¿a dónde, ahhh ahhh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si hay alguna vez que veis uno de mis vídeos, ¡Suscríbete! Estoy subiendo esta serie, Dark Souls 3, Conker's Last Pure Day y Bioshock Infinite. En modo difícil Bioshock. Y no voy a ver lo que me está gustando. Muchísimas gracias por el vídeo y ¡HASTA AHORA!